Desde la más remota antigüedad, las personas nos paramos para defender nuestras ideas. Cómo construir relatos, cómo informar, cómo empezar un discurso, cómo armar una conferencia. Algo a nivel comercial, académico o técnico profesional. Cómo construir mensajes poderosos que lleguen, que cautiven audiencias y que conecten a varios niveles, racional, emocional y de acciones. Para jugar los mejores partidos, los deportistas entrenan, entrenan. Acá también los vamos a esperar para entrenar, para inspirar, para informar, para persuadir, para argumentar, para ir por lo que más quieren, con su comunicación.